Hey, muy buenas a todos, soy Nervidiu y hoy estoy con Clash Royale He mojado un poquito, pero aún tengo que conseguir algunas coronas para el cofre de coronas de hoy Vais a ver como manqueo mucho Vale, bien, uh, tengo bárbaros Saco Mini P.E.K.K.A Me están jodiendo, vivo A ver No No Soy un manco Vale, esto nos va mucho mejor A ver si puedo sacar a los bárbaros Oh, Dios mío, esto es un bukake Eso ha sido lamentable Voy a intentar otra, pero esto pinta mal Pinta muy mal Voy a ir abriendo el cofre de plata Pues bárbaros para empezar Y arqueras para acompañar Mini P.E.K.K.A Un príncipe a nivel 2 ¡Mal, vamos! 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 Esto debería tener botón para rendirse A ver Dos desconlanza por aquí Venga, dame el exir Joder Mal, mal, mal Oh, Dios mío, me los van a matar Adiós, mini peca Fue bonito mientras estabas No, Dios mío, me los van a matar Venga, venga Vamos, 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 vamos Vamos Va, que creo que no voy a ganar ¿Por qué no lo tienes que perder tanto? Ah, sí, porque soy un mierdas No Eh, habéis conseguido una corona Así que, bueno Esta es mi baraja Y es un... Y no sé si es buena Se me da muy mal Así que, si tenemos sugerencias de baraja Pues, yo las escucho No podemos crear esto, ni esto Porque soy mierdas, evidentemente Pero vamos a intentar Rallar menos el cofre de coronas Para ver Si puede intentar conseguir algo No voy a servirlo afuera la mosquedera va a tener problemas pero pongo el mini peca bombadero de nivel 5 vale pondré la bruja a su lado pero apartada mal venga quiero parar mis bárbaros vamos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Acabar el empate me vale! ¡Algo es algo! ¡Me llevo una corona! ¡Bien! ¡Dos coronas más! ¡Venga, necesito un poco de suerte! ¡Suscríbete al canal! ¡Oh, no ha sacado absolutamente nada! ¡Está dormido! ¡Venga, no puede ser tan fácil! ¡Oh, sí! En serio, os he dejado para perder trofeos o no entiendo nada Cofre de plata... ¡Cofre de plata! ¡A ver, a ver, a ver, a ver... ¡A ver, a ver, a ver! ¡Bastante oro! ¡Más gemas! ¡Bien! ¡Bombardero! ¡Esbirros... ¡Hostia! ¡Cago en la... ¡Y gigante! ¡Puedo mejorar los bárbaros! Y me quedan 250 para mejorar casi de todo 50, 150... Bueno... Pues yo me dejo aquí esto Es decir, esta es mi baraja Esto es lo que tengo Y si tenéis alguna idea de cómo mejorar mi baraja Pues oye, pues se agradece Se agradece mucho, en serio Se agradece Y poca cosa más Espero que os haya gustado Dadle a like y suscribiros si os ha gustado Nos vemos en los siguientes vídeos ¡Adiós!